Por si el tiempo me arrastra, la playa desierta Hoy cierro ya el libro de las horas muertas Y hago pájaros de barro Y hago pájaros de barro y los hecha a volar Mi primo que tiene un balde este siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, la manera sal de más Que los días se van Río, sol y ahora quiero sentir Caminar y barras de barro y teneros de amor Los enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento Sobre el oscuro abismo en que te metes Sobre el oscuro abismo en que me meto Huesos, 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 delgada como el viento Suave como un alfile ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está? Llega que pago a un carácter en la luz Llego en tu latín, pago en tu latín Súbeme al monte de las siete verdades Oh, bésame, oh, bésame como tú sabes Como tan solo tú sabes Como tan solo, tan solo tú sabes ¡Un placer de verdad! ¡Hasta siempre! Enséñame las fotos que tienes en tu casa de galletas Enséñame a ser como tú vas de la veleta ¡Suscríbete al canal!